Y ustedes recuerdan cuando hablábamos del temporal y todo lo que pasaba de un chico que fue rescatado Sí, qué impresionante En las aguas, ahí está Vamos a ir mirando un poquito las imágenes Estas son otras imágenes también que se lo ven en el momento que cae él y que es arrastrado por el lugar El chico en un momento dado se dijo que tenía, que, ¿cómo se llama? Consumía, ¿verdad? Pero al final lo que se habla es que es un muchacho con problemas mentales ¿Verdad? Que pide plata en la calle ¿Verdad? Y cayó ahí al jardín Allá se lo ven Ahí está el video que veíamos, ¿verdad? La primera es la primera parte cuando caía él Ahí cuando empiezan a salvarle a él Y se ve la situación que se plantea de que él va en un momento al fondo Y contábamos y relatábamos nosotros y queríamos saber el fin de semana pasado De dónde era, ¿verdad? Cuando ocurrió el hecho ¿Verdad? Cuando vean ustedes el lugar Se van a dar cuenta que el tipo volvió a vivir Porque van a ver ahora, en minutito vamos a mostrar el lugar Nos estuvimos ayer y ahí es donde les salvan Hay unas imágenes inclusive donde se ve mejor el video Donde se cae Que pasamos nosotros la semana pasada, donde se les tira Bueno, este es el lugar Ahí está Tenemos la nota de quien relataba el hecho, Julia Y podemos poner también este muchacho que contó Qué es lo que pasó ahí en ese sitio No es la primera vez que pasa Nosotros siempre en una situación de tormenta, lluvia grande Somos el último local, el último negocio que da ya Al borde de lo que es la zanja, lo que es el arroyo Estamos en una especie de alerta Porque acá el agua succiona moto En esta ocasión a este muchachito que venía caminando le succionó el agua ¿Verdad? Se sostuvo por unas varillas que era Lo que restó de, no sé, capaz era una vereda En algún momento, pero el agua fue llevando de a poco ¿Verdad? Acá no sabe a quién recurrir No sabe si va a ser a la municipalidad No sabe qué municipio No sabe si es Capiatá No sabe si es San Lorenzo Porque es como una... Estás en la frontera de... Si es Capiatá no sabe a quién recurrir, ¿no? No sabe si baja el MOPC Nosotros una vez, yo varias veces Fui y pedí, ¿verdad? Porque la situación de lo que es El puente de la ruta es atroz Y eso en cada lluvia va cargumiendo la ruta 1 Que es una ruta internacional Y va llevando pedazos de asfaltado Ya vinieron una vez, echaron una carga de escombro Sin ponerle una contención, ¿verdad? Y volvieron a hacer una capa de asfalto Primera lluvia, eso se fue La mitad Esta vez nos dimos cuenta, ¿verdad? Y no nos dimos cuenta nosotros Se dieron cuenta los muchachos de enfrente Porque esto es una zona donde son negocios Uno al lado de otro Ellos se dieron cuenta Que ya era la cabeza solamente del muchacho Nos alertan a nosotros Que éramos los más próximos Y nosotros vinimos a hacer Una especie de cadena para quitarle Claro, para quitarle Ahí entra en la duda de que ¿Le ayudas y te arriesgas vos? ¿O dejas que se vaya? Entonces la reacción fue rápida Los muchachos reaccionaron rápido Y tuvieron el coraje de arriesgarse ellos mismos Porque si a uno le chupaba En esa cadena se estiraban todos La declaración Y es cierto lo que dice, ¿verdad? Y ustedes vieron el pozo Ahí entró Y en un momento he dado cuenta Él también la historia De que él se va al fondo Porque le vimos, ¿verdad? Entró la cabeza totalmente ¿Vieron qué? O sea, ahí es donde ocurrió Esa parte Y con la fuerza del agua Dice que él se agarró un caño Ahí que está ahí abajo Ahí está Y ahí se sostuvo él Ahí abajo Ahí hay una salida, ¿viste? De un caño Ese se sostuvo Y ahí la llevaba Terminaste como de fino lugar Impresionante Y podía haberle llevado a los demás No, ese le llevaba Claro que le llevaba a Fas Pero que no se rompió el caño Con la fuerza que él tenía ¿Cuántos metros debe tener ese caño también, Carlos? Y imagínate que por la fuerza mismo que hace El empuje de arriba para abajo A él lo estaba llevando Y se nota que es un chico delgadito ¡Qué impresionante! Ahora, el tema es Preguntábamos nosotros Él habla de Capiatá Pero también es una responsabilidad Creo yo del Ministerio de Obras Por ser una ruta Claro, claro que sí Porque ahí estamos hablando De una ruta internacional ya Estamos hablando de Esto no puede ser Si ustedes ven la cantidad de vehículos que están Mira cómo entran a estacionar ahí en esos sitios Bueno, esto ya es un auto Que están Pero mira, mira lo que es Y como decía él En un momento dado también Que varias veces ya hubo peligro Que arrastren en estos autos chiquititos Dice, pues viste que ahora los autos Son cada vez más chiquititos, ¿verdad? Y el peligro Pero fíjate lo que es Esto es que se demoró En algún momento dado también, ¿verdad? No solamente que Mira lo que es Esa parte El borde, cómo está Todo carcomido En esa misma fecha Pero en horario Diferente Un joven de 22 años Que falleció Fue arrastrado por el rodal En zona de Itagua también Sí También Ahí Muy falleció Ahí está Y lo que decía el muchacho Fue ubicado con su motocicleta En el cauce del arroyo Sí Te exponés a que te lleve también Ellos se arriesgaron Porque si uno caía Caían todos Sí Imagínate Y la forma como Pero lo que nosotros resaltamos Cuando se hundía ¿Verdad? Sí Sí Porque en un momento Dijo, se fue Sí Ya iba Y cómo comenzó el tema Dice Los vecinos en frente Porque ustedes ¿Vieron esta imagen Que pusimos primero? Sí El que empezó a grabar Empezó a grabar Los motocicletas Que estaban pasando Por el agua Sí ¿Verdad? La primera imagen Julio La primerita que pusimos hoy Con el labio Estaba empezando Y ahí empieza La desesperación De esa persona Cuando le ven de lejos Que el muchacho Está en el agua ¿Verdad? Ahí está Ahí, vamos a ver un poco Vamos muchas veces Ahí se ve ¿Qué es el color? ¿Qué es el color? ¿Quién es el color que tiró ahí? Claro, pensó que se tiró Ah, Dios No, no vaya a tirarte ¡Eh! 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 ¡Piola! ¡Piola! ¿Qué es el color? Lo que le buscamos al muchacho El muchacho, ¿verdad? Él Dicen que es de la zona de Cerrito El que habló A quien entrevistamos nosotros Nos comentaba De que el día anterior Ayer hicimos la entrevista Ante ayer Él estaba por la zona Y justamente los muchachos Recordaban el hecho ¿Te acordás? Pero ese Ese perro era el que estaba ¿Verdad? Pasando por ahí Pide moneda Pide plata En un principio se hablaba De que sería un chico Consumía Pero no Se descartó Si tiene problemas mentales Pero ahí está por la calle Permanentemente pidiendo dinero El chico cayó Porque ya todo tapaba el agua Estos pozos No se veía nada Y él estaba caminando Ayer me preocupó En un momento dado Esta misma situación Cuando le veía A Mariano López Caminar con su bota En algunos sectores De repente Se fue medio así Yo dije Bueno Hay que tener cuidado Porque no sabe Que hay bajo el agua Y eso ocurre con esto Carlos Ve Esta imagen Del buraco Ese que está ahí Cualquier constructor Te va a decir Que ahí le falta varilla Sí ¿Le falta todo? ¿Le falta la tapa? No, no Te digo No, no Ah, como hicieron mal Claro Pero fijate No es solamente ese pozo Ese es lo principal Pero El resto Ahí se está desbordando Se está yendo absolutamente todo Ahí al borde de la ruta Nomás está todo encima Es terrible Es un peligro Impresionante Es un peligro Yo creo que acá Tienen que intervenir El preguntaba por eso Si quien es responsable A mí me dice el Ministerio de Obras Claro que es el El Ministerio de Obras Claro que es el El Ministerio de Obras Es un ruta internacional Sí Como tenemos gente Que nos ve permanentemente El Ministerio también Nuestro amigo Oscar Ayala De comunicación A ver si Nos puede guiar un poco A ver qué solución Se le puede dar A esta situación Porque evidentemente Es algo que ya tiene años No creo que sea Cosa nueva Y se ve que cada vez Que hay tormenta Ocurre lo mismo Imagínate Estar en ese lugar Cuando hay tormenta Sí o sí Tiene raudal Mucha basura también Ahí está Es lo que arrastra Ahí está Es lo que arrastra Rolando te puede decir Que él quiso pasar Por ejemplo Ahí en Nacional La María En los otros días Y el puente Se llena de basura Y también la gente Sale y tira su basura En el raudal Y aprovecha Y con esto Empeora la situación Porque se va colmatando Ese cauce Que está abajo Allá se ve en el fondo La basura Ya totalmente Se va colmatando ¿Y qué produce eso? Primero Acumulación de agua Dentro de los objetos Que están ahí En ese lugar Ahí la proliferación De no solamente La de Jirti Sino que de rata Y todo lo demás En segundo Con una pequeña lluvia Carlos Definitivamente Se colmata Ese No sé si es un sumidero O es un Ubulo Que ya corra Ahí al costado ¿Esto para qué hacen Generalmente? Porque no es ¿Cómo se llama El famoso El conducto Hídrico? Tiene que ser Para mí que es un recurso Hídrico Es un ubulo Un cuau Un arrojito Lo que sí Lo que es lamentable Dentro de esto Es que esa imagen Que vemos a la izquierda Ocurrió en ese mismo lugar Hace unos días Casi muere una persona ¿Verdad? Y hoy sigue de esta manera Y lo más preocupante La gente nos puede ayudar también Carlos Que pueden avisarnos Al WhatsApp también La gente que está por ahí Porque ayer llovió Hoy No, no, no Pero eso hicimos ayer Esta imagen no evita Después de la lluvia Así Así No Es que esta imagen Estamos sacando archivos Y recordamos Ayer Ayer no fue una lluvia muy grande Nosotros tuvimos A la tarde Este es un vivo Que se hizo a la tarde Ayer C9N Hizo casi cerca de las 6 de la tarde Este vivo Con este muchacho ¿Verdad? Y la situación sigue de esa manera ¿Qué decías Rolando? No Que es preocupante Porque hay pronóstico de lluvia En estos días Y va a venir con más intensidad todavía ¿Verdad? Mañana Pasa mañana Y así Excesivamente ¿Verdad? El hecho es que otras personas Más corren riesgo Si es que no se pone Solución a esto Lo que pasa es que Todo se tira la pelota Te apuesto que está Así la municipalidad O el ministerio de obras públicas Entre reacciones y reacciones Ya Eso ya le puede tragar A otra persona Mira ahí Mira ahí Mira ahí Como está la ruta Ese no solamente Le va a arrastrar una persona Sino le va a arrastrar A otra persona Y eso va a estar comiendo También la ruta La ruta El asfalto La parte de abajo Y se puede generar Un tremendo pozo Y se puede caer vehículo También ahí Bueno Esta es la situación Ahí en la zona de Es un canal de arroyo Para que hagan así De esta manera Y fíjate como están Las casas en el borde ¿Eh? Sí, al comerciante Algunos apuntan Al lado por madera No más allá Según estaba observando ¿Qué decía tú? No, que el comerciante Decía que ellos son Prácticamente están ahí Pegaditos Y también se arriesgan A cualquier tipo de situación Están de alguna manera Preparados ya Pero esto tiene que tener Una solución definitiva Bueno Esto ocurre Sería entre Campieta Y San Lorenzo Más o menos en el borde Pero responsabilidad El Ministerio de Obras Sí ¿Qué altura sería Kilómetro 20 No, no 19 16 16 16 Esa es más o menos La zona del límite Antes de Posta Y Huycoaco Sí Y después una cantidad De vehículos Que bueno Parece que es un taller mecánico Es armadero parece Esa zona Es armadero Ya que yo te puedo asegurar Que están así Que hay contratistas Que encargadas De mantenimiento De la ruta Empresa Y todas esas cosas Porque ahora Por ejemplo En estos días Se va a cerrar Una parte De ese tramo Porque se tiene que ensanchar Y me imagino Que en eso Van a poder Ese problema es Metrobús ¿Cuál? ¿Por qué Metrobús? No, ahí no llega Ya Metrobús De todo lo llega Hasta el campus Nomás Bueno Bueno Esto Dentro de uno De los casos Que nos preocupa Porque Esa imagen De la izquierda Reitero Se va a volver a repetir Con cualquier tormenta En ese mismo lugar De ahí de la derecha ¿Verdad? Y eso es para que sepan Nomás Que hay debajo del agua Ahí donde Estamos viendo Circular el agua Bueno Eso de la derecha Es lo que hay ahí abajo Y ahí es donde cayó Ese chico Que casi se ahoga ¿Verdad? Gracias a la intervención De esas personas Que le salvan la vida ¿Verdad? Y que se puede ver Esa situación Fue chupado Como decía El muchacho Cuando relataba el hecho Y cuando se ponían A salvarla Y la gente En 15 y medio Está eso 15 y medio Y lo que ven Enfrente de un desarmadero Porque hay que destacar En esto Es la valentía De los vecinos Que salvaron una vida Impresionante Viste cuando ya se iba Y ahí más Todavía se pusieron Para sacar al muchacho ¿Cómo se arriesgan? ¿Cómo decían? ¿Eso iba a ser un efecto En cadena Que le ibas a estirar Uno a otro? O le largaba ¿Verdad? Pero dice que Me dicen también Que esto le pertenece Todavía a San Lorenzo A San Lorenzo A San Lorenzo La gente Lo que nos están viendo Ahí de la zona De esta zona Nos están escribiendo Y nos están diciendo Orientando también Un poco Para tener una ubicación Exalta De donde está Bueno Esperemos la solución